Ahora presenta su producto y pues ahí uno dice, bueno, ¿será que es bueno? ¿será que a la gente le gusta? ¿será que llega también como a la crítica? Y yo sé que ustedes han consumido muchísima música y pues ya tienen el oído como para decir, esto es bueno, esto es malo, entonces hay veces llega el nerviosismo. Pero es un placer estar aquí y por supuesto aquí con Nico. Hola, hola. Te vamos a decir la verdad, te vamos a decir la verdad seguramente y bueno, y prepárate para lo que vas a ver. A mí me encantó, me encantó. Hola, Nico, me encantó. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, pues qué grata bienvenida. Esa reseña tan bonita por ahí que estuvieron leyendo, la verdad es muy grato para mí. Es todo un honor estar acá al lado también de Juli para presentar esto nuevo. Un trabajo que también venimos ahí cocinando desde hace rato, entonces pues nada, muchísimas gracias por la invitación. No, ustedes por estar acá. Entremos en materia. Ellos vienen haciendo un álbum donde hace una recopilación de esas canciones viejas y pues en esta vez se atreguieron con una que es grande, que es Vuela Abuela de Magneto, que ya tiene sus añitos. ¿Cómo fue esa elección de, digamos, de esta canción que es tan popular y ha marcado a cientos de generaciones? Bueno, no cientos, pero mucha generación. Bueno, creo que primero hay que hablar del proyecto en general. Yo entiendo, para que me conozcan también un poco más, yo soy un músico empedernido, amante de la música clásica, amante de los géneros más que todo de los 70. Considero el tema del funk, del disco, algo valiosísimo. Y en estos días sabemos que está otra vez reviviendo estos sonidos, entonces partiendo de esa necesidad de tocar nostalgias, empiezo a crear estos covers o remixes con varios artistas pensando en tocar fibras de generaciones pasadas, tratando de crear un sonido también que suene fresco, a la vez entendiendo también que estas producciones o estas composiciones son bien viejas. Lo primero, digamos, que el primer lanzamiento que tuvimos de este nuevo álbum que se viene fue Fumemos un cigarrillo, que también es una canción traída del pasado, rescatada del pasado, originalmente de Piero. Fue muy interesante ese proyecto porque el mismo Piero estuvo acompañándonos y dando su opinión sobre el proyecto, críticas muy positivas, eso nos halagó bastante. Y eso también nos animó, digamos que me animó a experimentar otros covers, otros remixes de canciones igualmente reconocidas y, pues como tú dices, que marcaron a muchas personas, ¿sí? Entonces, yo soy también, digamos que la música de los 70s, digamos que traída de Estados Unidos es como la que más me mueve, pero más llamado como a lo latino, también el tema de los 90s, comienzos de los 2000s, para mí eso fue una época en el tema latino que marcó un antes y un después, y sé la importancia de estas canciones y de bandas como, no sé, como Magneto, como Luis Miguel, como Menudo, entonces que hoy en día están otra vez volviendo a ser renombrados. Y digamos que mi enfoque siempre fue tratar de tocar esas fibras, ¿sí? Tratar de tocar estas fibras creando un sonido que suene fresco, pero que a la vez se encierre estos gustos de los 70s gringos, ¿sí? Entonces, más o menos va por ahí el proyecto. Julio, ¿algo que quieras aportar también al proyecto? Bueno, pues con Nico hemos hecho bastantes cosas, hemos explorado no solamente los sonidos que han acompañado ciertas generaciones, sino también nuestra infancia, y cuando nos introducimos directamente con la música, hacer producción y pues a como experimentar, a saber qué es lo que sabía, pues ese ámbito, nosotros hasta hablábamos de canciones que recorren la infancia, por ejemplo, hablar de canciones de Dragon Ball, de Digimon, canciones que se hicieron así, y pues ahí parte todo ese suceso, ese suceso también que va tocando las fibras no solamente a ciertas generaciones, sino a muchas generaciones, y por supuesto, ya combinarlo, hacer esa mixtura de diferentes miradas, pues es lo mágico de esa propuesta. Bueno, voy yo, porque tengo dudas, tengo dudas. Estuve leyendo la información, pero no encontré bien el nombre del proyecto, yo no sé cómo los encontramos en las redes, o cómo figuran ustedes por ahí. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, como son canciones viejitas, yo no sé cómo tomar esto, pero sí, son canciones que yo oí cuando era chica, niña, o yo un poquito más adolescente que ustedes. ¿Cómo hacen ustedes para hablar con esos artistas, para pedir permisos? ¿Deben hacerlo, no deben hacerlo? Cuéntenos un poquito cómo es esa parte de la producción misma de la canción. Bueno, digamos que la primera pregunta para responderte, yo estoy tratando de montar un proyecto en donde soy un solista, productor, yo también soy DJ, y todo mi proyecto en general se llama Nico Ángel, ¿sí? Así es como me conocieron, digamos que todos los de la industria nocturna, de todo lo que yo estuve trabajando, todos eran Nico Ángel, y de ahí nace el proyecto como solista, también como productor, en donde empiezo a experimentar sonidos con distintos artistas. Una cosa que yo no hago, cantar, ¿sí? Pero digamos que como soy un músico empedernido con todos los instrumentos, yo sí tengo como esa facilidad de componer y pues también el conocimiento para producir. Lo que yo hago en estos proyectos es, bajo mi nombre, mi alter ego, pues digamos de Nico Ángel como artista, lo que hago es invitar a otros artistas vocales para que se junten a este proyecto y empecemos a hacer estos temas muy conocidos de featurings, ¿sí? Entonces, ustedes pueden buscar por Spotify, por cualquier plataforma digital, por redes sociales como Nico Ángel, y ahí me van a encontrar, arroba Nico Ángel, Nico Ángel Pro, y digamos que en general ese es el proyecto a grandes rasgos, como yo como solista, como productor y artista. Y bueno, y el segundo, la segunda, el tema de los permisos es algo muy interesante. Nosotros, yo en mi sello disquero que es la Bamba Studios, yo estoy trabajando también pues con una agregadora digital, ahí lo que se hace es subirlo con un seudónimo de, pues digamos decirle que a la plataforma, que es como un remix como tal, para que los permisos sean un poco más sencillos de manejar. ¿Qué es lo que las agregadoras, en este caso, le exigen a uno para lograr subir estos remixes? Que todo sea 100% original, exceptuando obviamente la composición de letra y la melodía, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos tener un sample de la canción original, no podemos tener una voz de la canción original, no podemos tener una guitarra o una batería de la voz original, todo tiene que ser de la canción original, perdón. Todo tiene que ser regrabado, por así decirlo, y que sea todo el instrumental y toda la producción como tal propia, ¿sí? De la autoridad de nosotros. Que es algo interesante, lo que nosotros, lo que yo estoy tratando de crear en estas composiciones es crear un instrumental totalmente nuevo, repleto de instrumentos que van de lo análogo a lo digital, con sintetizadores, con guitarras, con bajos eléctricos, que si ustedes escuchan el instrumental mío al instrumental original, son cosas totalmente distintas, ¿sí? Lo único que yo salvo es la melodía de la canción y obviamente la letra. Pero como nosotros también grabamos las voces como tal, ya se vuelve como un tema de nuestra autoría, porque es producción nuestra, ¿sí? Entonces ahí, en ese punto, ya es mucho más fácil manejar el tema de los derechos de autor con estas agregadoras digitales. Entonces más o menos por ahí va la cosa. Bueno, y Juli, ¿y Juli es la voz? O sea, yo no estoy como medio perdida, ¿no? No puede ser. Mira, es que es raro, ¿no? Es raro, pues relativamente mi voz es gruesa, ¿no? Pero a la hora de cantar tengo una voz extremadamente aguda y pues tengo como un registro bastante amplio. Entonces pues esto es bastante interesante. Y pues cuando se combinan estos dos elementos, esta nueva generación de la música donde rescatan ciertos sonidos, ciertas historias, pues es bonito también aportarles de las voces y por supuesto también, si se da el caso en otra canción y por supuesto en otra producción, pues aportar no solamente la voz, porque pues además de cantar, yo también sé tocar algunos instrumentos y pues posiblemente nos estaremos encontrando nuevamente con otra producción, con otras canciones. Y por supuesto, ¿qué tal? Algo inédito. Ya por lo menos tenemos segura la novena navideña en el emisorio, o sea, tal cual. ¿Será? ¿Será que será virtual? Ojalá que no. No, no va a ser virtual. Eso ya lo sabemos, no va a ser virtual. Ay no, qué maravilla. Laura, yo te quite la palabra. Sí, miren, es algo muy interesante. El tema de Juli, yo a Juli lo conozco desde hace bastante tiempo. He trabajado muchísimo con él. No solo estos nuevos géneros que estamos tratando de crear ahorita, sino que hemos experimentado también con bastantes géneros. Y de lo que sí estoy seguro es que es un artista demasiado versátil. Obviamente con un registro que uno no se lo imagina. Yo creo que es el artista masculino con más alto registro que yo conozco en estos momentos y es increíble. O sea, ustedes así como le escuchan con esa voz bastante gruesa y todo, tiene un registro espectacular. Entonces, por favor, pónganlo a cantar las novenas que sale espectacular. Eso sí, honor es causa, Juli. Esto no tiene aumento de sueldo. Ya me dijeron, esto es acá por interno. No, claro, claro. Eso se hace con pura pasión y con puro amor. Yo estoy viendo a Andrés con la camisa del Festival Digital. Yo también, mira. Veinte años. Ah, estamos de Festival Digital. Nos pusimos de acuerdo y Laura se le olvidó. A Laura se le olvidó, a Mauro tampoco. Yo me pongo la camisa. Laura y Mauro son el parche acá. Nosotros sí estamos conectados. No, es tan fabuloso. Los viejitos pensamos así. Estar del otro lado es bastante interesante. Y pues, por supuesto, estar aquí en Amantes del Círculo Polar es un gran honor. Julián, ¿es muy crítico contigo mismo? Lo pregunto porque, digamos, eso. Está siempre del otro lado, escuchando música todo el tiempo. Decir esta canción me gustó, no me gustó, la programa o el programa es fácil. Pero cuando se trata de ti. Yo creo que la persona adecuada para responder esa pregunta es Nico. Yo no sé, Juli, sí, él es una persona muy crítica y a mí me ha tocado también bastantes veces luchar con el tema de, pues, él graba su voz y como a muchos artistas dice, ok, no, no me convence. Y él es una persona muy perfección, o sea, él necesita la perfección, entonces tiene que volver a regrabar y decir, ok, hasta que esto no salga espectacular. Y así es con todo, ¿no? O sea, digamos que la perfección de Juli tiene que ser así en todos sus campos. Es algo también ya de conocernos también a lo largo de los años y saber en qué punto podemos dejar la voz para que él también se sienta muy cómodo. Pero créanme, si es muy exigente, eso dice mucho también como artista, ¿no? Eso es súper importante porque cualquier, me han dicho, cualquier persona talentosa, el ser talentosa es distinto a ser un artista y el artista exige estos detallitos que a la larga lo convierten en eso, en el artista. Entonces eso es algo también muy importante para destacar y es súper crítico, claramente. Quiero preguntar también por la otra voz que hay allí. Sí, es súper importante. Esa voz es espectacular, ¿no? La primera vez que yo escuché la voz de Corín fue en esas voces, fue haciendo esos coros. Y después empecé a incursionar un poco de su carrera, de la forma como ella interpreta las canciones y es sensacional. Y además ahorita, además de hacer esta participación en esta canción, también está trabajando con Nico en otros proyectos. Y por supuesto, Corín es fantástica. Así es, le mando un saludo inmenso a Corín, Corín Castro. Ella también es una artista muy versátil. Con ella tuve la primera composición hace un año más o menos, en la que invitamos también a una saxofonista de Popayán, Diane Isaacs, que también le mando un saludo gigante. Con ellos hicimos una producción increíble de un estilo también súper alternativo. Esto sí es con ondas de lo-fi, con ondas de jazz, súper interesante. Y ella después lanza una bachata. Entonces, se imaginarán lo versátil que es y ahora está trabajando con nosotros en este nuevo lanzamiento, que es este disco, New Disco, que estamos tratando también de crear. Entonces, es alguien sumamente talentosa y más con la magia de componer. No todo artista vocal tiene la facilidad de componer y eso es algo, una virtud que es impresionante. Ustedes le ponen una base de cualquier instrumento y ella sobre esa base, en un minuto, puede componerles mil voces. Entonces, eso es un don increíble que ella tiene y precisamente lo aprovechamos para esta canción porque las segundas voces es totalmente, digamos, inédito o totalmente creación de ella. Esto no está en la canción original, estas voces son totalmente distintas en la original. Esto fue una creación 100% de ella y ahí se pueden dar cuenta como de esa facilidad y esa potencia que tiene al crear estas melodías. Entonces, es un artista impresionante. Entiendo que esta canción hace parte de un álbum y me gustaría saber qué otras canciones están ahí, si vamos a tener que volver a recordar esas letras para volver a cantar a grito herido. Así es. Pues digamos que no les puedo dar muchas primicias. Esto también es un proceso en el que estamos trabajando en estos momentos. Por ahí, lo que les decía, me vienen a la mente, de pronto Chichipo era alta. Tenemos una de Luis Miguel también, pero son esas canciones que en los 90 y en los 2000 fueron algo que marcaron. Entonces, pues más o menos para que se hagan una idea de cómo está el proyecto. La idea es sacar cinco canciones, es un EP más bien. Entonces, estamos ya en proceso, en producción, pero pues tampoco les puedo dar, por ahí les doy como esos nombres para que se vayan emocionando, pero pues ahí vamos. ¿Cuándo sale el EP? ¿O vas a sacar sencillos? ¿Van a sacar sencillos cada cuándo? Sí. A ver, ¿cuál es mi idea? Sacar estos sencillos para aprovechar más el público, para que entiendan bien el proyecto y al final sacar un compilado de todos estos sencillos con otra canción inédita. Entonces, así es el proyecto. Más o menos estamos trabajando con cada sencillo mes, mes y medio en lanzamiento. Entonces, pues ahí estamos en el proceso. Esta es la segunda, el segundo lanzamiento del EP y pues el domingo vamos a estar ya en todo lado para que estén también súper pendientes. Si quieres ir hablando de eso, de las primicias, digamos, escuché la canción antes de que estuviera publicada afortunadamente y pues hoy lo estamos compartiendo con ustedes. ¿Cómo fue esa campaña de expectativa o cómo fue la forma de lanzarla en esta segunda oportunidad? ¿Y cómo fue la primera? Y bueno, por ahora eso. Bueno, estamos tratando de crear una campaña en donde, pues primero se hace una campaña de expectativa por medio de redes sociales con historias, con publicaciones, entre todas las partes de la composición y de los artistas. Pero digamos que el formato de lanzamiento en la primera es distinto a esta porque vamos a intercambiar lo que es el videoclip. En el primer lanzamiento primero lanzamos el videoclip y después lanzamos la canción en plataformas. En esta estamos haciéndolo al revés. Primero vamos a lanzar las canciones en plataformas y después el videoclip. ¿Qué se hace con esto? Que ya una vez tiene el boom la canción, digamos, y ya pasó como ese tiempo de boom del primer lanzamiento, lanzamos el otro contenido para que otra vez reviva la canción. ¿Sí? Es como va acompañada de una estrategia como de marketing para que se pueda comercializar de forma constante. ¿Sí? Entonces, y no dejarla también, pues, morir, por así decirlo, en el tiempo. Entonces, es más o menos así. Este lanzamiento, como les digo, va a ser primero en plataformas, le damos todo el boom a plataformas y después lanzamos el videoclip. Adelantanos un poco de eso. Juli también me habló por allí que estaba en camino. Me imagino que tú también harás parte, Julián. Pues sí, pues sí, hemos estado hablando mucho sobre esta canción. Primero porque Vuela, Vuela es una canción que no es directamente de Magneto, ¿no? Es una canción que viene de Francia, que se llama, la original se llama Voyage Voyage. Y esta canción, tratemos como de visualizarla en los 70s, en los 60s, cuando, pues, el auge relativamente era las drogas. Y, pues, esta canción nace de ese momento, ¿no? Del imaginario, de dejarse llevar. Si tenemos problemas, pues, deshagámonos y dejémonos llevar. Pero al momento que llega a Magneto, cambia totalmente esa visión. Pues, Vuela, Vuela se convierte en más bien un momento de expresión del ser. ¿Sí? Un momento donde ni siquiera el género nos puede identificar, sino somos personas y podemos ser felices de acuerdo a la imaginación. Entonces, partiendo de esas dos ideas, queríamos mostrar que a partir de lo que estamos viviendo en la pandemia, podemos también encontrarnos otras facetas al momento de conectarnos a la música. La música es un momento mágico a veces cuando tenemos como esa conexión con uno mismo, que nos gusta mucho la canción y nos visualizamos con esa misma canción. Entonces, ese es como un pequeño adelanto de lo que vamos a vivir. Obviamente va a haber mucho baile porque esa canción es muy funk. Entonces, pues, estaremos ahí bailando, pero no nosotros, sino a alguien que va a bailar y, por supuesto, lo hará muy bien. ¡Ay, no! ¡Están bien! ¡Ustedes también comprometen! ¡No, no, no! ¡Tienes que estar en el video! ¡No, Nico! No, claro, vamos a estar. Pero que no bailes sería un error. No, nosotros ya le conseguimos a Juli también la peluca de la afro setentera, entonces ustedes ya la van a ver. La trusa. Claro, la trusa. Y esa camisa que no es larga ni corta, que está ahí a la cintura. Al ras. Al ras. Al ras. Esa es la camisa que voy a utilizar. Y de rayitas. Y de rayitas. Sí. No, claro. Ay, Juli, cualquier vaina, recursos humanos por lo de la morboseada aquí, ¿no? Porque yo ya veo a Laura, a Paula, a Mauro, yo todos, uy, venga, qué rico. No, no, calmémonos y respetemos a los compañeros. Lo ideal. Ey, ese video lo queremos ver, Juli. Y te tocó bailar. Nada. Sí. Cantar eso sin bailar no se puede. Y a Nico también le toca. A Nico también. Claro, claro. Ahí voy a estar. La canción que dio apertura a este álbum se llama Fumemos un cigarrillo. Y esa canción tiene un video. También un dato ahí curioso es que la persona que canta esa canción es mi hermano. Imagínense esa familia tan talentosa. Es una familia ahí de talentos. Y tenemos ahí un video bastante interesante, bastante chévere, para que se pasen por YouTube y vean ese video producido por nosotros mismos. Pues Nico, Julián, hablemos también del hermano de Julián. Por favor, démosle todo el crédito. Y cuéntanos esa experiencia de la grabación, Nico. ¿Cómo fue? No, pues, ¿qué les digo? Es que ellos derrochan talento. En serio, se vuelve algo muy fácil el poder trabajar en estudio con ellos. Dani es también una persona muy creativa y también tiene unos tonos muy de él. Es que son muy únicos con los que se puede jugar. Simplemente se le dio como una guía y también lo mismo él empezó a jugar con los tonos como tal para darle ese color de lo que queríamos, algo fresco, pero pues que también suene como clásico. Es alguien en estudio también bastante creativo que lo mismo que Juli es muy exigente, que eso también dice mucho del artista, que hasta que no esté bien, se repite, se repite, que se sienta súper cómodo y que diga, ok, esta es la que definitivamente va a salir. Entonces, eso dice mucho del artista. Lo interesante también, el rodaje del video lo hicimos acá en el estudio de La Bamba de video y fue con un artista también, una modelo que a Mitch le mandó un saludo también, si nos está escuchando, que digamos ella se prestó para ser la protagonista del video. Salimos los tres, es muy interesante el video, pero digamos que no mostramos caras completas, es algo también muy, como se puede decir, tratamos de crear una imagen muy subjetiva para que la gente se imagine más o menos como somos y todo. Eso es creación también de Dani, Dani es productor audiovisual y director de cine, entonces por ese lado él fue el que dio todas las ideas para este video, el guión, todo es de él. Entonces, en esta grabación nos fue también muy bien, fue algo súper interesante. Si les soy sincero, es el segundo videoclip que yo hago como artista y me di cuenta que él es alguien muy profesional en ese tema, en el tema de video, de rodaje, de creación. Entonces, una experiencia muy grata, la verdad, con él, trabajar con él también increíble. Le mandó también un fuerte, fuerte abrazo, amigo también gigante, entonces, pues, muy chévere trabajar con estos dos artistas, ¿no?, tan grandes. Nico, créeme, cuando uno hace las cosas con amor y con amigos, así, las cosas fluyen. Entonces, les deseamos muchos, muchos éxitos. Recuérdanos, por favor, por, perdón, recuérdanos por dónde, pues, buscarlas, buscar las dos canciones ya y presenta, por favor, nuevamente la canción. Bueno, miren, el proyecto lo pueden encontrar como Nico Ángel, por todo lado, en plataformas de streaming digitales, en YouTube, también en mis redes sociales, en mis redes sociales es Nico Ángel Pro, y así me encuentran en todo lado. Y bueno, digamos que esta nueva canción, aún, esta es la primicia, van a ser los primeros en escucharlo, y que nadie más se entere, por favor. Entonces, nada, pues, les presentamos Vuela Vuela, de Julián Escobar, de Corín Castro y Nico Ángel. Es un placer para nosotros poder presentar esto acá. Y gracias a Juli también. Un placer, un placer estar aquí, en Amantes del Círculo Polar, y, pues, la invitación para que se pasen por estas plataformas digitales, visiten nuestro canal de YouTube, el canal de Nico, y, pues, que estén atentos, porque se vienen grandes sorpresas, y, por supuesto, quédense en la U de Estéreo. Pero, y una cosita también más, yo me meto, es que Michi, Michi es Michi el Rincón, la escritora que nos ha acompañado también en el programa, que adoramos y que tenemos también una segunda parte pendiente con su antología, que la teníamos acá a la mano y que no la hemos podido hacer por cuestiones de internet. Con ella estrenamos estancia y estamos pendientes de restos de la tarde. Entonces, verla, ella, en el video, es fascinante, es fascinante. Es una gran modelo, gran modelo. Se me hace conocida. El mundo es un pañuelo. Sí, el mundo del arte, los artistas, ustedes saben cómo es esta comunidad. El talento, el talento se une, ¿no? El talento llama talento. ¡Ah, qué maravilla! Pues entonces escuchamos, vuela, vuela. Mico, Mico, mucha, mucha suerte con el proyecto. Mucha admiración por tu trabajo. Y, Julián, a ti, tú sabes que simplemente te adoramos, te adoramos. Yo creo que simplemente es eso, te adoramos, te adoramos. Nos alegra mucho este proyecto, Julián. Mucho, mucho, mucho. Acá está, escuchen la voz, la voz del gran Julián Escobar. Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Con tu imaginación Contarás Con tu imaginación